Cuchillos, salen con un arma, le rompen la cabeza. No le importa si tenés un bebé o si tenés un embarazo, no le importa nada. Una mujer iba a misa junto a su pequeña hija y la mató una bala perdida. Una nena de 15 años embarazada murió brutalmente asesinada cuando intentaron robarle su mochila en la parada de un colectivo. Un hombre de 34 años murió víctima de dos balazos en el pecho cuando intentaron robarle su camioneta Hilux. Parte de la inseguridad que se vive aquí en el Gran Buenos Aires, pero estos tres casos tienen un factor común. Los tres ocurrieron aquí, en Budge, en Lomas de Zamora, en menos de 20 días de diferencia. La entrada era el problema acá, cuando se entra el vehículo, cuando la gente va a la parada, es bastante complicado con las motos. Ya antes te robaban y sacaban las cosas y se iban. Ahora te roban y le quedas a la cosa, igual no sé si salís al robot o te quedas ahí. Se vive con miedo, se vive con miedo. Yo, nosotros 30 años atrás, nosotros decíamos, salimos a caminar a las 2 de la mañana, a las 3. Estábamos bien, hoy no. Mi señora la tengo que acompañar a la parada y así, se vive así. Es complicado. Hay un patrullero, están durmiendo acá a la vuelta. Cada vez peor. Y no sé cómo va a parar, no se puede parar esto. Es imposible que pararan esto. Imposible. No hay respeto. Los chicos no tienen respeto a los grandes. El respeto se perdió y ahí se perdió todo. Aquí ocurrió el último de los hechos, Ginebra y Montiel, en Budge. Era el sábado pasado, a eso de las 3 de la mañana. Oscar Fleita se venía en una camioneta High Lux, la camioneta más robada en el 2016, junto a un amigo. Intentaron evitar el robo. A Oscar lo mataron de dos balazos en el pecho. El miedo está. ¿Hay algún horario particular? Esto te puede pasar en cualquier horario. No, ya no hay horario. Mataron a Oscar, mataron a Jennifer Trillo, una nena de 15 años, embarazada, que venía hasta esta parada para tomarse el colectivo. La intención de Jennifer era hacerse un control médico. Tan solo para robarle la mochila, la mataron de un tiro en la nuca. Bueno, ¿cómo está la seguridad en la zona? ¿Qué seguridad? ¿Vos viste seguridad? Avísame cuando vea algo. No existe seguridad. Mataron acá a la chica. Ahí robaron el sábado. Antes ayer robaron acá, dice seguridad. Todo Montiel, no hay luz, nadie. ¿Vos viste a un policía? Tengo tanto miedo que voy a cerrar el local, porque no sé, mañana me va a tocar a mí, dentro de un rato me va a tocar a mí, no sé. No sé. ¿Vos a cerrar el local? ¿Lo tenés decidido? Sí, sí, le mataron a la chica acá, en mi vereda. ¿Qué querés, que me vengan a matar a mí? ¿Que maten a mi familia? No. Ante ayer le robaron ahí, le dijeron a los policías que pasaron por acá, le dijeron, ah, sí, pero era una moto alta, cilindrada, entonces ellos no le pueden agarrar. Si vos vieras a los patrulleros, da lástima. Por eso, los remises truchos que andan son mucho mejores que los patrulleros. Beatriz Almirón tenía 35 años, caminaba junto a su chiquita de la mano, iban a misa cuando la mató una bala perdida, aparentemente quedó en el medio de una pelea entre bandas. Los vecinos de esta zona de Budge, en el barrio Obrero, hablan de una zona totalmente liberada, sobre todo liberada para el narcotráfico. Vilma, ¿cada vez está peor la seguridad aquí en la zona? Sí, es terrible la seguridad. Inseguridad que tenemos, todo. Pero vos vas de acá para allá, es peor todavía. Que es calle 6 y todo, inseguridad todos los días. Ahora, no sé, salieron los patrulleros allá corriendo unos parás allá al fondo y no sabés. Es terrible. Pero es todo, es todos los días la misma historia acá. ¿Tuvieron que cortar una calle, cortar avenidas? Puente de la Noria, perdón, porque ya no aguantábamos más. No se aguanta acá. Es muy tierra de nadie. Contame, ¿cómo son los robos? ¿Cómo se están dando últimamente? Como venga. Entran en tu casa, entran en una camioneta, te roban con armas grandes. A las mujeres manotean todo, porque en los pechos, parte es íntima. ¿Entendés? Es todo... Todo muy violento. Muy violento, muy violento. Te matan por nada, porque a mi hijo me lo mataron por nada. Pues no le robaron nada a mi hijo. Le pegaron un tiro en la cabeza. Y ya estamos cansados. Ahora, ¿no hay nadie por acá que viva seguro? No, yo vivo en Rajada. No tenemos una seguridad que valga la pena. Algunos dicen que esta es una zona liberada y sobre todo para el narcotráfico. ¿Es así? Eso es cierto. Eso es cierto. Eso no lo vamos a discutir. Acá sabemos que estamos brindados con el tema del narcotráfico, la droga, los prostíbulos. Acá nadie hace nada. Esto es zona liberada. Ingeniero Bunge, zona liberada hasta Camino de Cintura, Villa Centenario y los demás lugares donde están todos afectados el tema de la inseguridad.